Hay confusión, no hay lineamientos a seguir. Entonces, yo creo que es fundamental reforzar las tareas preventivas entre las policías municipales y una policía estatal que denominaríamos PESI, Policía Estatal Ciudadana, que va a actuar de la mano de los comités ciudadanos que vamos a estar integrando de manera directa, honoraria al tema de seguridad pública, pero con facultades de denuncia, con facultades de acompañamiento a las tareas de prevención y, si es posible, a las tareas de investigación. Pero creo que haber fusionado estas corporaciones sin ningún tipo de lineamiento ha originado un desastre. No se avanza en las carpetas de investigación. Me dicen los que están dentro de las corporaciones que siguen los de la PEP funcionando como antes y los ministeriales traen una calzomenía chiquita, pero no hay ninguna instrucción técnica, jurídica de cómo deben de trabajar. Nosotros vamos a implementar protocolos para unos y para otros a los que van a estar ajustados de manera muy estricta. En este caso, la PEP cuando existía tenía muchos señalamientos de malas conductas, malos elementos, malas prácticas. ¿Cómo van a llenar esta nueva corporación de dos tareas? Sobre todo cuando en los últimos años hubo un problema para integrarnos a las policías, tanto en el municipal como en el estatal. Así es. Debemos, las tareas de depuración de los cuerpos policíacos deben ser permanentes. Todo aquel miembro de una corporación policíaca que tenga un señalamiento fundado serio, tiene que ser separado. Y tenemos que impulsar la creación de una nueva generación de policías. Mira, hay esas facultades de muchas universidades que están generando egresados en criminología que no están siendo aprovechados. Entonces yo creo que si hay voluntad, vamos a firmar un convenio con las universidades para que nos doten de buenos elementos, gente joven, gente honesta, gente con un perfil, que vaya a ser su trabajo y que no sea una fuente de enriquecimiento a través de la extorsión. Tuvimos nosotros muchos señalamientos de policías estatales preventivos que cargaban a la gente con droga, con armas, para extorsionarlos, ¿no? Y eso no puede seguir. Yo creo que si la cabeza establece lineamientos de honestidad, de protocolos, va a permear en la base. O sea, vamos a crear esta PES y esta policía estatal de una manera muy ciudadanizada y creo que es el mejor camino que podemos utilizar para dignificar las corporaciones policiacas, para hacerlas más ágiles en cuanto a su participación con las comunidades más delincuenciales, ¿no? Si ya tienen oportunidad de platicar con las corporaciones, ¿ya usted va a tener la propia oportunidad de platicar con las corporaciones? Yo tengo permanente contacto con la Asociación de Policías de Tijuana, con ministeriales, con PESI. Mi profesión me ha permitido tener relaciones en la Fiscalía con agentes del Ministerio Público. Conozco sus carencias, conozco la forma en que trabajan, conozco sus necesidades. Entonces, eso me va a permitir llegar y a través de un nombramiento, pues, de un fiscal que no sea amigo, ¿no? Que no sea del partido, que no sea compadre, sino un fiscal que tenga una aprobada carrera en la materia que permita establecer que vamos a redireccionar a la Fiscalía, ¿no? Y lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que ese binomio en una Secretaría de Seguridad Ciudadana y una nueva Fiscalía con un titular que actúe en funciones de una manera técnica y no política, nos puede y nos debe redactuar en mejores condiciones de seguridad. ¿De llegar a la Fiscalía Fiscal a todos? Desde luego, sería una de las primeras acciones. Entonces, no podemos seguir con un fiscal que está en todo menos en su tarea, que se ha dedicado a hacer contratos de oninos, de armamientos, desprezando las instalaciones de la Procuraduría. Ese dinero hay que aplicarlo mejor en avanzar en técnicas de investigación, en materiales, en capacitar a peritos, que son los que nos resuelven muchas veces los asuntos. Y por mi parte, por último, usted ha hablado sobre esta cuestión de buscar con serena el que se otorgue un permiso a la ciudadanía para que porten armas, den el permiso de armas. ¿Usted considera que el que la ciudadanía haga justicia por su propia mano sea la solución para disminuir los índices de violencia? No vamos a hablar de justicia por su propia mano, vamos a hablar de la legítima defensa. Una cosa es que sufras un robo o la muerte de un familiar y vayas a buscar a quien, que la autoridad, al no dar resultados, vayas y busques justicia por tu mano. Yo lo digo en el momento de los eventos, existe la legítima defensa. Pero un ciudadano que ve que entra una persona armada a su casa, no tiene manera de defenderse. Le hablas a la policía y no tiene manera. Entonces, que tengas la posibilidad de repeler en el momento una agresión directa de un delincuente. Pero también sería una tarea preventiva. Si un delincuente ve esta casa, porta armas con autorización de las autoridades, la va a pensar dos veces en entrar. En las privadas podemos poner, estas privadas tienen su autorización para que nadie entre. Entonces, yo creo que es un tema muy arrasgado, muy polémico, pero en el que podemos avanzar poco, poquito. Imagínate tú, los negocios que han sido asaltados dos, tres veces. Bueno, si hay un encargado de seguridad importando armas, se va a inhibir con toda seguridad el impacto de los robos. Pero además, la tarea es desarmar a los delincuentes en una primera instancia. Yo creo que haciendo uso de la tecnología lo podemos lograr. No pensando en hacer negocios a través del C-5 y de esas cosas que luego ves que lastiman las finanzas públicas, una condena del Ejecutivo con el Congreso. Y no hay resultados ni una estrategia en este sentido. Me parece que le hemos dejado al crimen organizado el negocio de las armas. Y han ya hecho, yo creo que al nivel del Estado, vemos cómo hay grupos de discusiones tan armados que son un peligro para la propia autoridad federal. Y en el Estado no se diga, ¿no? Es muy común que nos digan las corporaciones policiacas que están mejores armados los grupos criminales que ellos, ¿no? o que no cuentan con las armas y las balas suficientes para traer una delincuencia. Y hoy que recibimos la noticia de que el Ejecutivo al parecer dio la orden de que no haya persecuciones, entonces puede llegar un convoy grupo delincuencial, cometer un atraco y no lo vas a perseguir. Entonces, yo creo que esas son indicaciones que van en contra del espíritu de la Ley Nacional de Seguridad en el sentido de combatir de frente la delincuencia. ¿Pero al final no sería darle a la población, a la ciudadanía, facultades que la policía tendría que estar haciendo? ¿No sería quitarle más responsabilidades a las autoridades? No, no le vamos a quitar ninguna responsabilidad a la autoridad, le vamos a exigir resultados. Pero adicionalmente vamos a darle a la ciudadanía la oportunidad de defenderse. ¿Alebrante de Baja California, usted sabe de otro Estado de un tipo que tenga a los ciudadanos el permiso para aportar armas? Supe de una iniciativa a nivel federal en ese sentido, que no se logró aprobar ni seguir todo el procedimiento de discusión, hubiera sido muy interesante qué hubiera pasado con una legislación nacional en ese sentido. Pero yo estoy haciendo una acción estatal, en base a los instrumentos que nos da la ley. No tenemos prohibición para celebrar un convenio con la SADENA, sí se puede dar, y lo que queremos es que se flexibilicen los requisitos. O sea, ya es un derecho ciudadano aportar armas en tu casa, pero vamos a flexibilizar los permisos para que en realidad la gente pueda utilizar ese derecho constitucional. Gracias. Gracias.